A sus 30 años de edad, Vilma Esperanza Carías es madre soltera de tres hijos, con un trabajo como empleada doméstica, en el que gana cerca de 700 quexales mensuales. Su vida ha sido muy complicada, los pocos recursos los ha tenido que saber invertir para sacar adelante a sus tres hijos, de 8, 9 y 13 años respectivamente. Es originaria de Jutiapa, desde donde hace cuatro años ha tenido que viajar frecuentemente a la capital, tras ser diagnosticada con leucemia, granulocítica crónica. Me internaron en el hospital, estuve internada ocho meses, es grave, pero gracias a Dios aquí estoy para contar mi historia. Y bendito Dios me he ido levantando y gracias a las personas también que me han apoyado, aquí estamos. ¿Te ha costado bastante como mujer, como madre? Sí, me ha costado bastante, he luchado, soy madre soltera, tengo tres hijos, que por los cuales he luchado y por ellos es mi gana de vivir y seguir adelante. Recientemente ha finalizado un proceso de quimioterapia, sin embargo los resultados no han sido los esperados. Su salud se pone crítica en muchas ocasiones. Hay un hospital especializado en Honduras que puede ver su caso, por lo que la alternativa que le queda es viajar a ese país. Tengo que viajar hasta Honduras, pero como madre soltera tengo que buscar ayuda para ir hasta allá y para alimentar a mis hijos también. Que ahorita no puedo trabajar todavía, por mi caso va que hace tres meses salí de quimioterapias y todavía no estoy apta para trabajar. La asociación de pacientes con leucemia ha venido apoyando a Vilma durante los tratamientos. Ellos buscan conseguir algo que garantice que ella pueda viajar cada vez que sea necesario a Honduras para recibir el tratamiento. Actualmente hará lo humanamente posible para que viaje lo más pronto posible, pero los recursos son limitados y necesitan más ayuda económica. Ante ello, se abocan a la buena voluntad de ciudadanos que dan apoyo sin esperar nada. A cambio, usted podría ser parte de ellos comunicándose en el número telefónico 4605-4449. De esta manera conocemos un poco de la vida de Vilma Carías, bastante complicada la situación. Hoy está, como indicábamos, en nuestras manos poder ayudarla. Vamos a repetir el número telefónico con mucho gusto. También aparece en su pantalla 4605-4449. Vamos a repetir el número telefónico con mucho gusto.